En su corazón de madre, toda infinitud se abre Fue tu amor el que brilló, y en su corazón de Dios Soy tu madre, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Con tu alma, tierra y esposa que Vida a los cantados, y voy a vivir Inmaculada 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 Gracias.